¿Me grabaste en la bañera? Yo no fui Apuesto a que no es intencional Drake, espera Josh Claro que todo fue intencional Lo sabía Drake, no es lo que parece Sí, tampoco tú lo eres Señor Heslop, me gustaría decir... ¡Mentirosa! Drake, ¿oíste lo que acabas de decirme? Sí, creo que dijo... ¡Mentirosa! Tu broma casi arruina nuestra calificación Lo lamento Uno no graba a la gente cuando está cantando en el baño con un cocodrilo Lo lamento Pero lo más importante es decirte gracias Lo l... ¿qué? Tu broma probó que yo decía la verdad sobre... Bueno, gracias, ¿sí? ¿Eso significa que no se lo dirán a mamá y a papá? Así es Tu broma de hecho nos ayudó Y ese será tu castigo Entonces mañana será otro día Es la encarnación del mal ¿Qué tal? Ya